de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompaña. Hoy una conversación con el encargado de atender a un sector que por mucho tiempo fue, si no olvidado, relegado, porque bueno, ya habrá tiempo para los jóvenes, ahorita hay otras prioridades, pero no, el IMPA joven, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, tiene de veras a una cabeza entrona, preparada, que habla su lenguaje, que no para de trabajar, y es Pablo André Gordillo quien está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos, muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los jóvenes del estado de Morelos, que estamos trabajando por este fuerte sector, y además creo que se está inaugurando un programa, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí. Eres el padrino de la nueva temporada 2018 de Morelos Trabajando, un espacio que quiere semana a semana compartir con los televidentes lo que estamos haciendo sociedad y gobierno, y un sector fundamental es el que tú encabezas, coordinas, les organizas luchas, les organizas tocadas. ¡Qué barbado! Así es, bueno, como bien lo dices, somos la tercera parte de la población, realmente una cantidad impresionante de jóvenes, y el gobernador del estado de Morelos ha tenido mucho ímpetu por poder trabajar en este mismo sentido. Me ha dado esta gran responsabilidad que somos alrededor de 660 mil jóvenes en el estado, recordar que nos dividimos desde los 12 hasta los 18 años como adolescentes, y de los 18 a los 29 años de edad como jóvenes, como lo marca nuestra ley de juventud, una ley que prácticamente fue aprobada en el año 2013, y en el 2015 salió su reglamento, y hoy en día tenemos una ley de avanzada, que salió por los jóvenes, no salió por los diputados, sino salió por los jóvenes que estuvimos ahí peleando, y que es una ley que tiene muchos derechos, muchas similitudes con los jóvenes, nos representa en todos los sentidos, y que estamos impulsando, y hoy en día ya nos impulsa a tener cobertura en los 33 municipios con direcciones que atiendan este gran sector. Así que por ley, y por convicción, y por necesidad, porque el empuje de la sociedad está en los jóvenes, está en la atención que debemos darle en el tema cultural, educativo, deportivo, en las nuevas tecnologías, tú recuerdo que trajiste por ahí youtubers, influencers, para que se motivaran con ejemplos exitosos de lo que los jóvenes emprendedores pueden lograr, porque el mundo está abierto para ellos, ¿no? Así es, hoy tenemos, la verdad, en un teléfono, una plataforma de comunicación que anteriormente mi papá me decía, yo tenía que ir a la biblioteca para poder estudiar algunos temas, poderme informar, para poder hacer las mismas tareas. Hoy tienen todo en un celular y pueden investigar cualquier tema en Google, cualquier tema, viendo a través de las plataformas de redes sociales, y hay jóvenes que han sido emprendedores, que no han llegado ahí nada más por una circunstancia, sino que han llegado ahí por un tema de preparación, y es lo que les llevamos un poco a los jóvenes, fue un gran éxito, tuvimos alrededor de 8 mil jóvenes en la plaza de armas, y tuvimos reproducciones en ese mismo día alrededor de casi de 2 millones de cuentas con estos youtubers. Entonces, es un medio de información masiva que ya te puedes comunicar a través de estas plataformas, y que puedes llegar a un amplio sector, y además que ese sector es 100% juvenil, y que los puedes informar con temas prioritarios, y que esos youtubers, hoy en día los tenemos que acercar y que tenemos que enseñarles a los jóvenes cómo les hicieron para llegar ahí. Pero me decías que el instituto tiene ya una estructura por ley en cada municipio con un área específica para atenderlos en sus múltiples necesidades, desde la búsqueda de empleo, la salud de los jóvenes, donde hay fenómenos muy interesantes que atender, hasta su vinculación con los sectores productivos, ¿no? Así es, bueno, la juventud es muy diversa. Nosotros, yo decía, no, pues vamos a llegar y vamos a trabajar temas en específico, pero me he topado que hay jóvenes en todos los sentidos, jóvenes del campo, jóvenes de medio ambiente, jóvenes de emprendimiento, jóvenes de salud, jóvenes que también trabajas en todos los sentidos. Entonces, es muy amplio el rango de trabajo y prácticamente tienes que estar interconectado con todas las secretarías. Con ello, hemos bajado este trabajo a campo, hemos ido directamente a los municipios, a las escuelas, a poderles llevar pláticas en todos los sentidos, en unas ferias de servicio que viene toda esta gran amplitud de temas que abarcan a los jóvenes. Y en el ámbito nos hemos abarcado mucho en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, en la prevención del bullying, en la prevención del delito, en diversos temas. Recordar que cuando entramos nosotros a la administración, éramos al lugar número uno en VIH. Sí. Y no había una cultura de prevención y era un tema como un tabú hablar del uso del condón y esos temas. Sí, sí, sí. Y el gobernador nos ha dado la indicación, hay que quitar esos tabús, hay que decir las cosas como son, hay que hacer a los jóvenes participar y además informarlos que pueden llegar a infectarse de una ITS o pueden llegar a infectarse de una enfermedad de transmisión sexual como lo es el VIH. Y hoy quiero decir que gracias a este gran trabajo en el ámbito de la prevención, estamos en el lugar número 15 a nivel nacional. Ha sido un avance abismal. Sí. Los jóvenes están informados y estamos quitando esos tabús. Hoy los jóvenes ya usan condón, hoy los jóvenes ya tienen una cultura de prevención y hoy los jóvenes son respetados en sus derechos. Además de decidir con quién quieren estar, si uno con una persona de su mismo sexo o demás, eso ha sido algo fundamental que ha impulsado el gobernador. Porque además se han dejado atrás esos momentos de oscurantismo. Exacto. Donde la diversidad asustaba, molestaba a muchos sectores hiper conservadores, cuando los tiempos a nivel mundial son de apertura, son de respeto, son de la diversidad en todas sus manifestaciones. Y no podía ser que en Morelos, donde estábamos y seguimos construyendo una sociedad de derechos, todavía hubiera ese tipo de resquemores. Creo que también es un gran salto cualitativo y cuantitativo. Así es. Y hablar en específico a los mismos grafiteros se les recriminaba por poder expresarse a través de la pintura, a través de este medio como lo es el grafite, a los mismos chavos de skate. Hoy en día ya tienen parques, ya tienen lugares en donde poder pintar y poder expresar su arte urbano. Hasta pintan aquí afuera de nuestro estudio de los medios públicos. ¿Te acuerdas del concurso de grafiti que hubo? Claro. Premiados. Y aquí están para que se manifiesten. Y ellos pueden representar en ese sentido. Y eso ayuda a disminuir la violencia. Y quiero decirte que hemos invertido mucho en el tema de reducción de la violencia y de reinserción de los jóvenes con un programa que se llama La Casa en Medio Camino, que estuvimos trabajando con los jóvenes prácticamente desde el 2015, mis antecesores como directores. Y hoy en día su servidor le está dando continuidad. Se nos acabó el recurso de Pronapret y desapareció ese programa. Pero nosotros lo hemos continuado a través de fundaciones y asociaciones civiles que nos están ayudando, que nosotros les damos a los jóvenes terapias en el mismo instituto. Y que hoy en día hemos tenido prácticamente un avance en el SEMPLA que nos dicen que de 120 jóvenes que existían, hoy ya hay 40. Estaba sobrepoblado. Estaba sobrepoblado. Y ahora ya no hay esa dimensión de atención porque se ha abatido desde la raíz, ¿no? Y es el tema importante. Los jóvenes no están reincidiendo. Los jóvenes están viendo otro tipo de alternativas y estamos trabajando en ese sentido. Y es lo que nos ha impulsado el gobernador con programas como Beca Salario. ¿Platicamos después de la pausa? Claro que sí. Porque estamos trabajando en red. Y entonces dice, bueno, ¿qué tiene que ver el IMPA Joven con Beca Salario y con la salud reproductiva? Tiene que ver todo. Todo. Praticamos enseguida. Vamos a la pausa. Es muy breve y regresamos enseguida a Morelos trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy platicamos con quien encabeza el IMPA Joven, Pablo André Gordillo, de muchas de las características que estás atendiendo para la diversidad que hay en los jóvenes. No es lo mismo el joven del campo que el joven de una zona urbana, el joven de una comunidad indígena, el que tiene acceso a servicios de internet, al que es migrante, al que lo trajeron a vivir acá, o se fue y regresó. Es una diversidad mayúscula, pero hay un común denominador que le cambia la vida y que ha sido un antes y un después para Morelos. Los jóvenes que tenían la dificultad de llegar a sus centros de estudio, que no tenían para comprar útiles o libros, que no podían aportar algo a la economía familiar. Y la beca salario fue la respuesta a esta problemática. Así es, estábamos hablando con diversos jóvenes cómo les ha ayudado a cambiar realmente la perspectiva que tienen. Prácticamente en un evento de comunicación que tuvimos alrededor de 200 jóvenes, y ellos nos decían, realmente la beca salario nos ha ayudado a cambiar el horizonte. Este es un tema que traía el gobernador desde la campaña. Así es. Y que desde hace 10 años lo venía perfeccionando. Y como decía él, los jóvenes están dejando de estudiar por salir a trabajar. Y ese era un tema fundamental. Y después vino lo del narcotráfico. Y los jóvenes se iban a las filas del narcotráfico porque no tenían un apoyo económico tan sencillo como este. Queremos becarios, nosicarios. Y hoy en día tenemos a la beca salario que cuando comenzó esta administración tenía 80 mil jóvenes becados. Y hoy en día tenemos a 120 mil jóvenes becarios que hacen diversas actividades culturales, diversas actividades de ayudar a reconstruir el tejido social, activaciones en medio ambiente. Hoy en día los jóvenes tenemos un programa de Soy Becario, Soy Voluntario y Soy Solidario, que nos están ayudando a poder reconstruir el Estado, que nos están ayudando a dar forma en los distintos albergues y que les agradecemos mucho solidarizarse con este tema. Los jóvenes que reciben becas salario están retribuyendo además a la sociedad y que de ser los últimos lugares en cobertura media superior, hoy nos encontramos en el lugar número 2 con cobertura media superior a nivel nacional. Esto nos habla del gran éxito y tan solo en esta administración es un gran logro impresionante. Tenemos más ingenieros, tenemos más licenciados, pero esto no se queda aquí, Carlos. Al revés, el tema es darles las plataformas para que los jóvenes egresados puedan tener oportunidades. Y los jóvenes no solamente tienen que pensar en irse a trabajar a una empresa, sino en generar este tipo de... Ellos ya son emprendedores. Ya son emprendedores y ahí viene un gran tema que tenemos. Los jóvenes emprendedores en el Estado de Morelos nos ha encargado el gobernador trabajar con ellos de la mano y brindarles oportunidades. Viene la ley del emprendedor, con más de 18 millones de pesos para atender a los jóvenes y que puedan poner su modelo de negocio, puedan invertir en medios digitales, puedan invertir también en plataformas ecológicas y demás. Esto nos abre la puerta en otro sector. Y viene también la Casa del Emprendedor, que prácticamente son las oficinas del Instituto Morelense de las Personas, Adolescentes y Jóvenes, que están en la calle Gutenberg, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, número 107. Acompáñenos todos los jóvenes. Es su casa y tenemos ahí todos los programas para atenderlos. Y en este sentido, en las oficinas del Instituto, vamos a tener computadoras, internet de banda ancha, impresora 3D, pláticas de emprendimiento, formación en todos los sentidos para poder vincular a los jóvenes a que encuben su modelo de negocio. Encubar su modelo de negocio es algo fundamental. ¿Por qué? Porque te permite a que haya durabilidad en la idea que tú tienes tu estudio de mercado, qué patentes tu marca, que le des forma, cuánto capital humano necesitas, que veas con quiénes puedes hacer alianzas. Hoy ya está Orgullo Morelos, muchos productores morelenses que tienen diversos temas que tú puedes utilizar también. Ya trae la etiqueta. Entonces, Morelos está avanzando, Morelos está cambiando. Y gracias a este tipo de oportunidades vamos a tener jóvenes que tienen otro horizonte en el medio de emprendimiento. Estamos abatiendo la deserción escolar, estamos perfeccionando la eficiencia terminal en los niveles educativos, los estamos alejando con la reconstrucción del tejido social del enganche del crimen, porque están viendo que hay oportunidades, que hay perspectiva. Están viendo que sus mamás, las jefas de familia, tienen oportunidades de conformar un negocio propio, se les financia, se les capacita. Ellos entran al esquema del emprendedurismo. Está el Fondo Morelos, está Orgullo Morelos, es como la consecuencia para poder no solamente producir, sino exportar en algún momento. Y todo eso es un círculo virtuoso que vino a romper el abandono que tenía el sector de los jóvenes. Totalmente. Decirte que en el Instituto de la Juventud bajamos 400 mil pesos del Instituto Mexicano de la Juventud. Bajamos 600 mil pesos del Fidecom. Y eso nos habla un millón de pesos en puro equipamiento para poder atender a los jóvenes. Viene próximamente la inauguración de nuestras oficinas. Nos va a acompañar el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, para que estén muy pendientes todos los jóvenes. Y vamos a tener en este sentido el manojo para que ustedes puedan ver cómo emprender. Y, además, la Expo Emprendedora, que se va a hacer en el municipio de Jutepec, con las diversas empresas que están en este sentido. Y que nos ha apoyado ahí el presidente municipal, Juan Carlos Salgado Pons, que es el secretario de Economía, delegado de Economía, y, en fin, son diversas áreas que se están conjuntando para apoyar a este gran sector. Y esta feria va a ser a nivel estatal un precedente en donde los jóvenes van a poder hablar con todos su público de cuál es su modelo de negocio, cómo están ellos queriendo emprender. Vamos a tener casos de éxito también de jóvenes morelenses. Que contagian, que motivan. Y para los tres primeros lugares, 100,000 pesos en premios. Eso. 100,000 pesos en premios que lo ponga la Secretaría de Economía, que nos está apoyando. Y esta feria va a ser el día 21 y 22 de febrero en el Jardín Guayacán. No se lo pueden perder. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales para también que hagan su registro en línea. Y este es el tipo de eventos que estamos teniendo para poder fomentar a los jóvenes que puedan emprender modelos de negocios. Pues, ellos están cambiando el chip. Muchas generaciones, incluso la mía y anteriores, te preparaban para ser un profesionista y conseguir un buen trabajo. Hoy, el approach, la meta, la mira, ya no es esa. Es ser, voy a tener mi propia empresa y yo voy a generar fuentes de empleo. Exacto. Entonces, ese asunto de la famosa brecha generacional está salvada. Se han tendido puentes porque también tienes que hablar de valores, de respeto, de ciudadanía. Y de eso vamos a platicar después del corte porque viene un proceso electoral en donde los jóvenes van a ser determinantes, Pablo. Así es. ¿Verdad? Pues, bueno, prácticamente nosotros formamos una parte del padrón muy importante. Y si quieres, ahorita desglosamos todo el tema y te digo la importancia de los jóvenes en este proceso electoral. Pues, vamos y venimos. Porque esto es Morelos Trabajando, hoy conversando con quien encabeza y coordina los esfuerzos de atención a las personas, adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos, Pablo André Gordillo, aquí en Morelos Trabajando. Vamos a la pausa. No se vaya. No se vaya. Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Y antes de la pausa, Pablo, me platicabas y pusimos aquí sobre esta mesa el tema del 2018. Es un año especialmente interesante porque las reformas electorales, la participación ciudadana, el tema de los candidatos independientes, la oferta política, los frentes, coaliciones y alianzas, son un tema que muchos jóvenes están viendo ahora por primera vez, no solamente que están en edad de votar y de decidir, sino de participar de forma mucho más activa en la vida democrática porque no se acaba ni se consuma a la hora que emitimos el voto. Lo tenemos que construir todos los días y esa parte te toca y estás haciendo muy bien. Así es. Déjame platicarte un poquito. Firmamos un convenio con el INE en el cual vamos a estar de la mano en todo el proceso electoral. Es la primera vez que van a votar los jóvenes que nacieron en el 2000. Los millennials. Los millennials, prácticamente. Entonces, esto hace otro precedente porque, según el bono de como gráfico, va a ser la elección en donde más jóvenes van a votar en la historia en el país. Somos 38.5 millones de jóvenes en el país y en el estado de Morelos somos 660 mil, de los cuales estamos registrados en el padrón electoral 408 mil jóvenes. ¿Y por qué es un poco grande la cifra, dando que los jóvenes son desde los 12 hasta los 29 años de edad? Porque tenemos una población flotante de jóvenes de Guerrero, de Puebla, del Estado de México y de la Ciudad de México que vienen a sacar su INE aquí porque prácticamente se vienen a estudiar aquí a una escuela pública por programas como beca salario. Atraídos por lo que estamos haciendo en Morelos. Y esos jóvenes ya se vienen a quedar aquí para poder hacer su vida o muchas veces para poder estar aquí en el medio en lo que estudian. Esos jóvenes van a poder votar y, además, son nuestros jóvenes del Estado de Morelos. Y nos habla del rango prácticamente de jóvenes que van a tener la decisión de poder elegir a sus representantes desde presidente de la república, desde senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores. Se va a renovar todo prácticamente en este 2018. Y los jóvenes hoy están más informados, están más participativos y los tenemos que empezar a guiar a que ellos formen un criterio propio, que no se dejen llevar, que participen en los procesos electorales, porque hoy también tenemos a jóvenes informados y, además, jóvenes que tienen preparación. Críticos, propositivos. Exactamente. Y que hay diferentes medios de participación. A través de los partidos políticos, a través de las candidaturas hoy en día ya independientes y, además, a participar con el INE directamente como observadores en las casillas, a participar, que además viene nuestra constitución, le da nuestro tiempo de estar ahí como representante de casillas. A todos los jóvenes les pido, vale la pena poder estar ahí, poder dar fe de que los procesos electorales y, a través de las instituciones como el INE, se dan certidumbre de cuando todos ejercemos nuestro voto, depositamos ahí nuestro sufragio. Y eso es algo muy importante porque somos de los países que tiene prácticamente estas urnas transparentes, en donde todo es muy transparente, cómo se lleva, cómo se hace el conteo de votos, cómo se ponen las mantas. Todo ese proceso electoral va a ser muy importante y los jóvenes tenemos que estar pendientes, tenemos que estar muy participativos y somos una gran comunidad, 408 mil jóvenes los que van a poder ejercer su voto y estamos esperando el corte y a ver a cuánto sube este número de 408. Seguramente va a aumentar, así que si llega el proceso de insaculación, pues qué emocionante y qué honor también participar como funcionario de casilla para que sean testigos de primera mano de quiénes van a hacer el conteo de los votos, porque es una elección ciudadana. Así es, hay organismos que coordinan, que gestionan, pero al final de cuentas somos los propios ciudadanos, sus vecinos de donde viven, los que van a estar ahí presentes y pendientes del proceso. Un dato curioso ahí, Carlos, nuestro actual gobernador ganó por alrededor de 360 mil votos. Si los jóvenes votáramos podríamos elegir quién sería nuestro representante prácticamente. Así de relevante es. Y en este mismo sentido vamos a tener temas como debate político, capacitaciones para que los jóvenes puedan formar su criterio y sepan cómo revisar todas las propuestas que tienen los candidatos. Vamos a tener debates también de los mismos candidatos con el INE. Entonces va a ser muy interesante en este proceso electoral. Estén muy pendientes los jóvenes de todos los temas que vamos a trabajar a través del IMPAJóven. Pues el IMPAJóven ha tenido un papel fundamental motivando a los jóvenes a que salgan a veces de su caparazón. Porque a veces pensamos, pues yo tengo tiempo, luego lo hago. Y a veces nos fuimos al extremo, que los jóvenes eran pasivos, que eran apáticos. Y esto se ha echado por tierra a raíz del sismo. Yo creo que el 19 de septiembre nos cambió a todos. Particularmente a mí me tocó aquí en el municipio de Cuernavaca cuando fue el sismo y nos hablan directamente de gobernatura. A todo el gabinete nos desplegaron a diversos municipios del estado de Morelos. Me tocó llegar a Tlayacapan, pueblo mágico, por cierto, hermoso. Visítenlo. Ya viene el carnaval de Tlayacapan. Y en este sentido fue llegar y encontrarse con un tema de que la gente estaba fuera de sus casas, no sabía qué estaba pasando, qué había pasado. Fue el centro de la ciudad de Tlayacapan, la zona más afectada en este municipio, porque las casas son de adobe. Prácticamente del siglo XVI, del siglo XVII, casas, la verdad, hermosas que resultaron dañadas porque mezclaron materiales con cemento. Y al momento de que fue el sismo, chocaron los materiales y muchas casas se vinieron abajo. Hicimos el primer recorrido. Primero los actos protocolarios, poner el albergue, ver por la gente, el comedor del DIF, llevar las mantas y darle seguimiento a la gente en todo el sentido y además el tema de salud, que fue fundamental. Y coordinar los apoyos en materia de vinculación que iban llegando. El primer día recordar que solamente estaba el comedor del DIF y empezaron después a llegar apoyos de manera impresionante. Y ahí les agradecemos a toda la ciudadanía que se volcó a ayudar a todos esos jóvenes que despertaron de ser apáticos a poder vincularse con nosotros y a poner su granito de arena y ayudarnos en todos los sentidos. O sea, en verdad fue abismal el apoyo que nos dieron. De repente, cuando nos dimos cuenta, teníamos alrededor de 500 voluntarios recogiendo escombro, ayudando a la ciudadanía. Ya repartiendo despensas, auxiliando los heridos, etcétera. Así que desde las redes sociales detonaron la organización colectiva para responder. Y luego salieron y dejaron sus gadgets y dejaron todo para salir y demostrar, aquí estamos. Y eso es muy alentador, muy agradecible. Y pues seguimos contando con ellos. Pues, Pablo, ha sido un gran gusto platicar contigo. Sé que hay muchos más temas, muchos programas que has echado a andar, que siguen vigentes, que has hecho una gran labor. Así que no será la última ocasión que tendremos aquí en Muelos Trabajando. No, cuando me inviten, yo con mucho gusto, tenemos todavía muchas cosas que platicar por las acciones que se están haciendo de los jóvenes del Estado, los Centros Poder Joven, los programas que tenemos en el Impa Joven. En verdad, invito a todos los jóvenes a acercarse. Esta es la Casa de los Jóvenes, es su instancia. Y tenemos un programa seguramente hecho a su medida y estamos para vincularnos en todos los sentidos. Los programas de inglés, además, que tenemos en todos los sentidos, en verdad. Pues, te agradezco mucho tu presencia, esta divulgación con la gente y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Pablo André Gordillo, maestro, el que encabeza el Instituto Morelense de los Adolescentes y Personas Jóvenes del Estado de Morelos. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por su atención. Yo soy Carlos Félix. A nombre del equipo, muy agradecido y hasta la próxima.